Bueno, 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 bueno chavales, ya tenía yo ganas de empezar un vídeo caminando por la habitación, ¿vale? Ya tenía ganas yo de empezar un vídeo, además tenemos ahí luces de navidad, fijaos, es que qué maravilla, soy un ingeniero de la hostia Bienvenidos a un nuevo vlog, ¿qué vamos a hablar aquí? ¿qué os parece que vamos a hablar? Si ya lo visteis en el título Cracks de Crux, Paco Herrera destituyó del Sporting Es oficialmente porque no se sabe nada, o sea, no se sabe si lo echaron, si no lo echaron La prensa dice que sí, Lozada dice que no, ya dijo que era el mediodía, dice que no ahora No se sabe nada, Torrecía, where are you little toe, where are you hermano, a qué te estás dedicando No se sabe si está fuera, no se sabe si está adentro, no se sabe quién va a ser el próximo entrenador Suena Víctor, Sánchez del Amo, suena Abel, suena el Jim, suena el chorbo este que estaba en el Celta, a ver si no me equivoco Suena el del B también, hermano, qué me estás contando, qué me estás contando Si no sabemos ni quién va a ser el entrenador, no sabemos ni siquiera si se destituyó el entrenador El Lozada no sabe decir algo claro, por favor, decir Sí, mira, vamos a echar al entrenador, pero no sabemos a quién vamos a poner Pues ya está, que diga eso, que haga eso, y ya está, y no pasa nada Y dices tú, bueno, pues oye, tan por lo menos diciendo algo, tan dando algún cambio de situación Intentando revertir esta dinámica lamentable del equipo Pero no, dice que no, luego dice que sí, ahora sale en mareo diciendo que no Estoy en la comedia, lo primero Like si consideres que hay que echar a Paco Herrera, ¿vale? O si hay que sustituir a Paco Herrera y traer un entrenador Aire fresco, viento fresco, tres ideas, otra movida Y lo segundo, en comentarios a quién traerías O si subirías al del B, o qué harías, ¿vale? Eso es importante, sabélo Yo tenía pensado hacer un vlog hablando de la Champions y de la Europa, el hijo Y llego a casa ahora con toda esta movida, hermano Llego a la del curro, según llego a la del curro, son horas de las 9.30 Y 35, pues me encuentro con este hipercal En Twitter ardiendo, no se sabe nada Solo se sabe lo que es la prensa La prensa dijo una cosa, Lozada dice otra Javerín no dice nada Little Tower, Torrecilla, no sabemos dónde da Esto y una comedia Esto y una comedia, hermano Además, habiendo jugado de viernes Habiendo jugado el partido de viernes Que tuviste sábado entero y domingo entero Para pensar, o para hacer, o para decir No, esperes al lunes, mañana tienen que entrar al equipo No se sabe quién va a entrar al equipo Somos el Sporting Si es que, si es que, si es que Y es la dinámica de siempre Veintipico años dando tolsida Veintipico años que no se sabe qué hacer aquí Veintipico años en picao para abajo Pero qué me estás contando, hermano Qué me estás contando, Javerín, hermano Sal ahí di algo, anda Sal ahí di algo Y tú, mira, no tenemos ni puta idea Vamos a ver si vendemos el equipo en diciembre Saneao No sé, no sé qué me voy a deciros, chicos No sé qué más deciros porque No sé qué más deciros porque no hay más que decir Porque no se sabe si estoy un bulo Si se equivocó toda la prensa del mundo El marca, el comercio, la nueva España La copa, si se equivocó todo el mundo Y tiene razón losada Que dice que Totiu Totiu Lo que viene siendo Herrera Sigue Que por otra parte A mí, dame pena De que haya salido mal lo de Herrera Vale, a mí Herrera Ya os lo dije muchas veces Me cae bien O sea, yo veo en un paisano Que me cae bien Pero Si en el fútbol ahora mismo No está dando con la tecla Pues es que Tienen que echarse a un lado Tienen que echarse a un lado Tienen que echarlo a un lado Y que venga alguien con ideas fresques Y punto Y no hay más Así que Nada Pues Un vlog así un poco improvisado Un vlog así un poco rápido Y nada Espero vuestros comentarios A ver que se cueza ahí abajo A ver que vosotros Que especuláis A ver Porque yo ya no sé Qué más pensar de esto Ya no tengo ni idea Ni puta idea Tengo Así que nada hermanos Nos vemos en próximos vídeos En próximos vlogs Os voy a leer Os voy a contestar ahí abajo Y ya os digo Like si consideráis Que hay que cesar a Paco Herrera Y abajo Por favor opinar Vale Un brazo Crack de Crick de Croc de Crub Chao Y Puxa Sporting Y a ver si Bueno yo que sé Esta semana igual entran en solos Los jugadores Va yo que sé Alguno habrá que haya estudiado Algo de educación física Preparación física o tal Y joder Pues que se ponga él Y que digáis Chavales vamos a hacer esto Ya lo que hay